Bueno, pues en honor a todos los que habéis sido puntuales, vamos a empezar ya la jornada. Hola, entonces en primer lugar me gustaría agradeceros a todos, tanto a los panelistas como a los espectadores vuestra participación en el evento. Hoy lo que vamos a hacer es presentar los resultados del Observatorio de Publicidad Responsable frente al Cambio Climático. Es un proyecto que ahora tiene una duración de dos años, concluye ahora. Es un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Y la idea es compartir con vosotros y vosotras los resultados de los dos informes que hemos hecho a lo largo de los años. En primer lugar presentaremos estos resultados a cargo de mi compañera Leire Líez, de CODES. Después tendremos una vez a debate con expertos en la materia que nos ayudaron al inicio del proyecto a diseñar el cuestionario para analizar los anuncios. Contamos con Francisco Heras, de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático. Con Isabel Bisgel, la directora de Transport, espero haber dicho bien el apellido, la directora de Transport and Environment en España. Contamos también con Carmen Enduce, la coordinadora de la campaña Clean Cities de Ecologistas en Acción. Y con David Fernández, de Einoff Comunicación. Con ellos tendremos un pequeño debate, una charla sobre estos temas, sobre cómo la publicidad puede ser un acicate para hacer frente al cambio climático. Y por último abriremos el turno de preguntas a todos los que estáis escuchando la presentación. Así que sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Leire Líez. Hola, buenos días. Muchas gracias Cecilia. Muchas gracias a todos y todas los que habéis tenido bien tener este ratito para escuchar las conclusiones de nuestro proyecto Observatorio de Publicidad Responsable frente al Cambio Climático. Como ha comentado Cecilia, es un proyecto que ha tenido una duración de dos años. Entonces, en esta exposición lo que voy a hacer es intentar centrarme en las conclusiones fundamentales. Os invito a los que estéis interesados en ampliar información a visitar nuestra página web. En la página web está el informe completo, tanto el publicado este año como el publicado el año pasado. Y hay una serie de artículos con estas conclusiones y otras, con mucha más documentación. Bueno, el observatorio... ¿Podrías poner la presentación en pantalla completa? Sí, entiendo que sí. A ver, es que no sé por qué. No se ve así bien. No, vemos la barra de herramientas. Deberías ponerlo como F11. Así mejor. Vale. El objetivo fundamental que perseguíamos con el observatorio era mejorar la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático. De la ciudadanía, ¿no? ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Pues mediante el análisis de comunicaciones comerciales, de publicidad. Con el fin de, con ese análisis, proponer una serie de mejoras en la publicidad que pudieran influir en los comportamientos ligados al cambio climático de la población. Sabéis que el lenguaje de la persuasión no es la publicidad y, por tanto, sí que entendemos que tiene un papel muy importante en la creación de hábitos y en la creación de nuevas necesidades en la población. En el proyecto nos centramos en cuatro sectores por acotar un poco el análisis, ¿no? Centramos en el sector energético y en el sector transporte, que son los que tienen una relación más directa con el cambio climático. Y también incluimos otros sectores como el sector hogar y el sector tiempo libre. En estos dos sectores, que la relación con el cambio climático es más indirecta, también nos dimos cuenta al realizar el primer informe que los productos y servicios que se anunciaban eran más heterogéneos y, por tanto, el análisis era más complejo. Por eso, en el segundo informe, el sector hogar lo dividimos en dos subsectores, uno enfocado a la limpieza del hogar y otro a la higiene personal y cosmética. Y también comentar por acotar un poco el alcance del proyecto, que se trataba de esos cuatro sectores y se trataba de analizar anuncios que se pudieran visionar en televisión. Bueno, ampliamos a YouTube porque muchos de los anuncios que se visualizan en televisión también se pueden ver en YouTube, a veces en una versión un poco más extendida. En este segundo informe se analizaron 29 anuncios a través de una metodología que se desarrolló, bueno, pues con el apoyo de ese panel de expertos que se conformó al principio del proyecto, en el año 2019, que, bueno, pues nos ayudaron a desarrollar una metodología de análisis que se ha concretado en unas fichas con las que hemos analizado esos anuncios, esas comunicaciones comerciales, como recogido toda la información de los anuncios. El proyecto buscaba también la participación ciudadana para la identificación de anuncios. Nosotros hemos identificado una parte, pero también queríamos que la ciudadanía nos ayudara a identificar, fuera una parte como consciente en ese visionado de publicidad. Y para ello habilitamos un cuestionario en la web, en el apartado del observatorio de publicidad, en el que las personas podían incluir qué anuncios querían que analizaran. ¿Qué es lo que hemos analizado? Las fichas son grandes, había muchos parámetros a analizar en cada anuncio, podéis verlas en el informe, están como anexos las fichas de todos los anuncios que hemos analizado. Pongo aquí algunas de las cosas que se han visto. Pues qué relación tiene el producto, el servicio y la marca con el cambio climático o el medio ambiente, como os he dicho antes, las compañías energéticas y de automoción, que son las que hemos analizado en el sector transporte, tienen una relación directa con el cambio climático frente a los anuncios, a los productos analizados en el sector hogar y en el sector tiempo libre, que pueden tener una relación a veces indirecta. Hemos analizado también el tono del anuncio, la utilización de un determinado vocabulario más técnico o más vago, las imágenes y recursos que muestran, cómo tienden o no al uso de la emoción, a conectar con el espectador desde la emoción. Y luego algo que también nos parece relevante para analizar es si las compañías presentan su producto, su servicio o su marca como solución a los problemas ambientales y climáticos, o mejor, como única solución a los problemas ambientales y climáticos, dejando el papel de la ciudadanía meramente en la compra o contratación de ese producto o servicio, o si por el contrario otorgan a la ciudadanía algún otro papel relevante. Es decir, si promueven hábitos o conductas que pueden ayudar a esa mejora de la adaptación y mitigación del cambio climático. Vamos ahora con las principales conclusiones por sectores. Empezamos por el sector de los vehículos. Hemos analizado anuncios de coches y sí que hemos notado un cambio de tendencia en la publicidad hacia la movilidad eléctrica. En los anuncios hay una presencia mayoritaria de movilidad eléctrica frente a vehículos de combustión interna. También hemos notado que hay una mayor presencia de híbridos o híbridos enchufables frente a eléctricos puros. Y también que a veces el mensaje es poco claro en este sentido. Se publicitan distintos modelos de vehículos y a veces se tienda una equiparación de estas tecnologías bajo el paraguas de movilidad eléctrica sin recalcar las diferencias en cuanto a emisiones que tienen estas tecnologías. También hay que destacar la gran presencia que copa prácticamente los anuncios de las marcas de la gama SUV, que no es lo más adecuado en cuanto a contaminación. Y se tiende a vincular la movilidad eléctrica en el proceso de... Se tiende a vincular esta gama SUV que copa la publicidad con el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica. Que también se vincula con esa libertad de circulación ni el uso del vehículo privado en cualquier situación. Otro punto que hemos notado en la publicidad, en la publicidad en televisión, es que la infraestructura de recarga, los puntos de recarga, que sí que son un elemento clave para esa transición hacia la movilidad eléctrica, pues o no aparecen o aparecen de forma muy secundaria. Aunque no se establece la relación entre el vehículo, el uso de vehículos con el cambio climático, la publicidad no aparece de forma explícita esa relación, sí que las marcas tienden, lo que decíamos antes, tienden a mostrar la compra del vehículo como la solución a los problemas climáticos. Comprate un coche eléctrico y ya úsalo todo lo que quieras. Además, un coche eléctrico en genérico, sin especificar si estamos hablando de un híbrido, un híbrido enchufable o un eléctrico puro, ya lo puedes usar todo lo que quieras. Se tiende a posicionar en el anuncio el vehículo en entornos urbanos en el que nosotros entendemos que es mucho más fácil sustituir el vehículo privado por otras formas de movilidad como puede ser el transporte público o la movilidad activa. Y aunque sí que hemos visto que se ha producido un incremento en la presencia del sistema de identificación de los vehículos con los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, en algunos anuncios su uso es confuso. Como anuncian distintos modelos en el mismo anuncio, el uso de estos distintivos es confuso. En cuanto al sector de la energía, sí que vemos que se tiende a promocionar la energía renovable. Las compañías energéticas promueven la energía renovable en base a esa preocupación creciente de la ciudadanía que eso es un hecho sobre los problemas ambientales y las compañías energéticas recogen esa preocupación y lo plasman en sus anuncios. Los anuncios de electricidad, de compañías energéticas que comercializan electricidad, están plagados de palabras como energía limpia, sostenible, renovable, a pesar de que la mayoría de las compañías que tienen anuncios en televisión y por tanto que han sido analizadas, no tienen un mix de comercialización de energía 100% renovable, sino que también tienen energía de origen fósil que ni se nombra ni se dice qué porcentaje de su energía es renovable y qué porcentaje es de origen fósil. Ellos, las compañías energéticas, quieren crear esa imagen de marca con ese lenguaje de energía sostenible, energía renovable, energía limpia y los anuncios son así, en ese tono, cuando no pretenden, no tienen como objetivo vender una tarifa concreta, cuando tratan de crear imagen de marca. Cuando se pretende vender una tarifa concreta, la información sobre aspectos climáticos es menor o inexistente, ponen el foco en el precio o en la tranquilidad que te da tener una tarifa plana, pero no en el origen de la electricidad. El tono de los anuncios de estas compañías es optimista, sí que utilizan recursos que conectan con ese deseo de la ciudadanía de cuidar el planeta y de ser más sostenible. Aquí está el riesgo de desproblematizar la situación de emergencia climática actual y ahí lo dejo también, esa conclusión, si queréis ahondar en ella después. En cuanto al papel de la ciudadanía, pues bueno, es un papel pobre. Las compañías energéticas en su publicidad, salvo en uno de los anuncios analizados, no dotan de ningún papel al ciudadano más allá de la contratación, de su tarifa. No incentivan ni proponen otras acciones encaminadas a la reducción del consumo energético, que debería ser importante. y como nota así de la mayor desincentivación de la reducción del consumo, la promoción de tarifas planas, ahí se promueve una cierta tranquilidad que te despreocupes por tu gasto, vas a pagar lo mismo y que pierdas el control. En cuanto al sector hogar, como os decía en este segundo informe, hemos dividido en limpieza del hogar y en higiene personal y cosmética. limpieza del hogar, los aspectos que se destacan están siempre vinculados a la etapa de uso del producto, son productos que te permiten usar menos agua, menos jabón, menos energía en la etapa de uso. Y aquí sí que hemos visto que interpelan a la ciudadanía a ser parte de la solución, sí que hemos visto anuncios en los que se inciden en utilizar programas de lavado en frío, en no pre-lavar los platos antes de meterlos a lavavajillas. En cuanto a la parte de higiene personal y cosmética, aquí destaca no tanto la fase de uso del producto sino la fase de fabricación. Se destaca la utilización de ingredientes sostenibles para su fabricación utilizando la salud como argumento de ventas vinculado a esos ingredientes naturales. Destacamos también el uso de términos poco precisos, natural, bio, y en el sector de tiempo libre aquí sí que eran unos productos y unos servicios muy, muy, muy heterogéneos y es más difícil sacar conclusiones. Pero sí que hemos visto cómo las marcas recogen perfectamente la preocupación ciudadana en estos aspectos ambientales y lo presentan, o sea, sus ventajas ambientales las presentan como parte esencial de los anuncios. utilizan la emotividad mayoritariamente en algunos casos sin ofrecer otros argumentos más allá de esa emotividad y también hemos detectado imprecisiones o vaguedades en los mensajes, mensajes poco claros como la no puesta en contexto de algunas cifras. A partir de este análisis se trata de mejorar, de proponer algunas ideas de cara a que las compañías y los publicistas puedan hacer una publicidad que mejore algunos indicadores que nos parecen importantes. Uno es la reducción del consumo energético entre la población. Está claro que es adecuado el uso de energías renovables, pero también no hay que perder el foco en que es importante también reducir el consumo. Y aquí no lo vemos, no se ve en los anuncios. Sí que creemos que las compañías del sector energético deberían adoptar un mayor papel sensibilizador en este aspecto. Y también compañías, marcas, productos, servicios de otros sectores. En cuanto a la contratación de energía renovable 100%, parece importante que el uso de términos como renovable, limpia, deberían ir acompañados del porcentaje de energía renovable en el cómputo de la comercializada por esa compañía para evitar que el consumidor, bueno, para evitar crear confusión en el consumidor. El aumento de la utilización del transporte público en España, aunque sería otro de los indicadores, pues aquí entendemos que los vehículos particulares deberían presentarse como una solución pero combinada con otras, como el transporte público o la movilidad activa que no aparece en ningún anuncio. Además, el vehículo eléctrico en la publicidad aparece solo para uso particular, pero hay otros usos que podrían ser también interesantes que aparecieran en publicidad como vehículo compartido, taxis, VTC y luego el hecho de que la publicidad sitúe siempre o casi siempre al vehículo en ambiente urbano, en ámbito urbano, pues ahí también entendemos que en el ámbito urbano es donde otras formas de movilidad sostenible son posibles o de forma más fácil, como hablábamos antes, el transporte público la movilidad activa. Así que se debería situar el vehículo eléctrico también en carretera. Y luego por último queríamos contar algunas normas del código de autorregulación sobre argumentos ambientales que está en vigor desde el año 2009, está pensado para empresas energéticas y de automoción, pero bueno, nos parecía interesante comentar algunas de las normas que aparecen en ese código porque nos van a venir a la cabeza, nos van a venir anuncios que seguro que veis que incumplen o que cumplen cogido con alfileres. Yo os invito también a hacer reclamaciones, los ciudadanos y las ciudadanas podemos reclamar en autocontrol como personas físicas se puede poner una reclamación indicando que no se cumple con el código. El código es desde el año 2009 pero prácticamente no hay reclamaciones asociadas a esto, al mal uso de argumentos ambientales. Voy a poner aquí tres normas que me parecen que son igual las que más se incumplen. Una, la norma número 4 dice las comunicaciones comerciales no deberán mostrar comportamientos perjudiciales para el medio ambiente a no ser que su exhibición tenga un motivo educativo o demostrativo proambiental ni deberán incitar a llevar a cabo tales comportamientos. Os digo es la norma 4 de este código de autorregulación sobre argumentos ambientales y aquí bueno pues ponemos como ejemplo las tarifas planas de electricidad con mensajes que invitan a despreocuparse por el consumo bueno pues no están incitando no están promoviendo hábitos bueno pro medio ambiente y luego las imágenes de conducción idílica en entornos urbanos en los que no hay atascos no hay problemas de aparcamiento no hay ruidos no hay humos pues ahí nos están incitando al uso del vehículo privado para todos nuestros desplazamientos hay otra norma la norma número 5 que dice que las comunicaciones comerciales deben ser veraces por consiguiente no deben ser susceptibles de inducir a error a los destinatarios de las mismas en particular sobre los aspectos ambientales o ventajas de tipo ambiental de los productos y sobre las acciones que esté llevando a cabo el anunciante en beneficio del medio ambiente esta es la norma 5 aquí hemos detectado algunas contradicciones entre la locución y lo que dice la voz la locución del anuncio y lo que aparece en letra muy pequeña o por ejemplo también entendemos que no mostrar ni indicar el porcentaje de electricidad de origen renovable que comercializa una determinada compañía pues ahí también está se induce a error a la ciudadanía y aquí la última que esta es bueno pues que es bastante habitual en publicidad la norma número 11 que dice que las aseveraciones genéricas o no específicas sobre beneficios de tipo ambiental en particular aseveraciones tales como no dañino para el medio ambiente verde ecológico o sostenible deben evitarse o justificarse mediante acotaciones y aquí bueno pues la publicidad está plagada de este tipo de vocabulario de este tipo de aseveraciones sin esas acotaciones y bueno hasta aquí lo que yo os quería contar como conclusiones o que nosotros sí que hemos notado que las compañías las marcas sí que están apostando por incidir en sus ventajas ambientales respecto a la competencia o respecto a ellos hace unos años pues porque la preocupación y la responsabilidad ciudadana les acucia les aprieta y hasta aquí dejamos si tenéis alguna duda para el final después de la mesa de debate por si se puede solucionar con los ponentes que tenemos pues muchas gracias Leire como comentaba ahora vamos a dar paso a la mesa un poco de debate a charlar con los expertos todos aquellos espectadores que tengáis preguntas podéis hacerlas a través del apartado preguntas y respuestas que tenéis habilitado en Zoom y las haremos al final después de la mesa redonda lo que nos gustaría ahora preguntarles tanto a Isabel como a Carmen como a Paco o a David que se acaba de ir se acaba de caer bueno de un momento vamos a iniciar la primera pregunta nos gustaría saber un poco que nos diéseis a la luz de los resultados que ha presentado Leire queríamos saber cuál es vuestra opinión de lo que hemos expuesto y de este y cuál es vuestra percepción si coincide con lo expuesto sobre el uso actual de los argumentos ambientales y climáticos si os parece empezamos por Carmen nos dé un poquitín su visión de los resultados y de este uso de los argumentos bueno a mí me gustaría felicitar el trabajo realizado y la verdad es que me parece algo no sé como me parece bastante complicado tratar de incidir en un sector en un en un campo como es la publicidad que básicamente lo que trata es de de incrementar las ventas y lo que estamos planteando yo creo que es muy necesario plantearse una reducción de todo el consumo absolutamente el consumo de energía pero el consumo de productos entonces claro cómo conseguir que limitar o controlar de alguna manera un un campo que que lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario convencernos de que tenemos que gastar entonces bueno creo que la herramienta del observatorio dentro de lo complejo que es puede ser por lo menos una herramienta de análisis y de poder incidir al menos en que se en que la publicidad no utilice de manera descarada o o aproveche mensajes incluso engañosos como estabais planteando entonces ya digo que me parece tremendamente complicado porque es bueno pues como enfrentarse a todo lo contrario de lo que estamos planteando que ambientalmente habría que es necesario ya reducir completamente y tratar de 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 tomar decisiones racionales mientras que la publicidad evidentemente apela a nuestras emociones y ya ni siquiera nos venden los anuncios no venden productos venden emociones sensaciones apelan a sentimientos porque lo que se quiere plantear es seguir manteniendo y seguir vendiendo por supuesto entonces si coincidimos en que en el análisis que estáis planteando y en cuanto a las medidas propuestas yo creo que son acertadas en la línea en la que hay que plantear una exigencia también más grande por lo menos que no que no se engañe de manera descarada o que no se mienta o que no se utilicen palabras para vender como verde sostenible ecológico en el caso de los sub por ejemplo es una cosa tremenda porque la mayoría de los anuncios salen en la naturaleza con gente haciendo con al aire libre con deporte y es es terrible estamos prácticamente ya la mitad de los vehículos que se están vendiendo son de estos enormes cuando el 1% lo utiliza para ir al campo la mayoría es para utilizarlos en ciudad o sea no tienen ningún sentido y emiten muchísimo más CO2 y contaminan muchísimo más y sin embargo en el imaginario como que se genera esta cosa de no es que me gusta el campo entonces me compro un sub de momento lo dejo aquí gracias Carmen pues Paco si nos das tu visión por favor si bueno unirme en primer lugar a la felicitación por supuesto me parece que el trabajo es interesante y que hay que hacer un sondeo una cata de como va evolucionando el comportamiento de la publicidad en relación con los temas ambientales y dicho esto la segunda sensación es de decepción un poco por percibir que las cosas pues siguen prácticamente iguales que hace una década y estamos hablando de algo que tiene mucha más importancia de la que habitualmente le atribuimos creo yo al final este tipo de prácticas que en el fondo son engañosas porque engañoso no quiere decir que digas algo que es falso sino que induzcas a error a la gente entonces cuando tú vendes una electricidad que básicamente por ejemplo o en buena medida como decíais en el informe procede de combustibles fósiles pero induces a creer a través de las imágenes llenas de aerogeneradores y tal que viene de energías renovables estás haciendo publicidad engañosa porque estás haciendo creer lo que no es al consumidor yo creo que este tipo de prácticas son rechazables al menos por tres razones primero porque evidentemente suponen un fraude para las personas que de buena fe quieren traducir su sensibilidad sus ganas de contribuir positivamente pues a ciertas opciones a la hora de consumir es también malo para el medio ambiente porque evidentemente se impide que la sensibilidad creciente de la gente se traduzca en comportamientos que tienen menos impacto pero también es malo y esto también a veces se olvida para los productores más responsables es decir los productores que empiezan a querer incorporar a su oferta pues opciones menos dañinas para el medio ambiente se encuentra con el problema de que no pueden diferenciar su producto del de otras personas o el de otras organizaciones que realmente no están haciendo el menor esfuerzo pero como decir lo que no es resulta gratis bueno pues todo el mundo dice que es verde y entonces al final si de cuatro hay uno que ha hecho un esfuerzo en mejorar bueno pues las los rasgos ambientales de su producto o servicio pero no es capaz de esa inversión que han hecho en esfuerzo en tiempo en dinero supongo diferenciarla de cada consumidor pues en la práctica eso desincentiva también el cambio por parte de los de los productores por tanto yo creo que estamos ante un problema pues que es grave es grave porque dificulta que que la la oferta de productos y servicios sea cada vez menos impactante y además esta supone pues un sobre todo yo diría que un cortafuegos para por ejemplo sectores como la educación ambiental que al final lo que tratan es de sensibilizar y de que al final esa sensibilidad se traduzca en comportamientos tanto en lo personal como en lo colectivo pero la parte que tiene que ver con lo personal con el consumo pues esa traducción de la sensibilidad a la acción responsable se ve impedida por una especie de mecanismo que al final acaba siendo de intoxicación informativa y que te impide elegir de acuerdo con lo que son tus valores tus intereses etcétera por tanto creo que es un tema pues que hay que tomarse con seriedad y de hecho hay mucha gente que habla ya del impacto ambiental de la publicidad o sea no solo tiene impacto ambiental una excavadora o una máquina o una motosierra o un tal en el campo sino que la publicidad con los comportamientos que induce genera impactos ambientales y esto yo creo que habría que empezar a bueno pues a a considerar que muchas veces pues pues el impacto ambiental de un anuncio puede ser equivalente al de una acción que que nos cuesta mucho menos percibir como dañina para el medio ambiente que tiene lugar en in situ digamos en una zona natural o en un espacio en el cual hay pues un valor de biodiversidad o de paisaje etcétera bueno de momento yo creo que ahí lo dejo plenamente de acuerdo Paco es cierto que es muy difícil que encontrar una compañía eléctrica que hoy no te diga que su producto es 100% renovable y yo digo bueno pues si a todas las compañías a todos los consumidores nos están vendiendo energía 100% renovable ¿dónde se queda la otra? es muy complicado y en eso completamente de acuerdo el tema de cómo es de diferencia el que lo hace bien eso es un a día de hoy yo hace poco así voy a contar a lecturas personales me he intentado cambiar de compañía pues todas venden verde todas así que entonces por precio claro si no investigas es difícil y el impacto ambiental de la publicidad también muy interesante está muy muy cercano al tema de los vuelos de bajo coste ¿no? ¿cuánto daño hace una publicidad de un vuelo que cuesta 5 euros ¿no? por ejemplo si volvemos a viajar doy paso a Isabel para que nos dé también su percepción gracias Cecilia y enhorabuena también por nuestra parte desde Transport and Environment nos alegra mucho ver los frutos de este trabajo que iniciamos hace dos años participando en el diseño del proyecto y muy interesantes las conclusiones respecto a transporte yo creo que nuestro objetivo debe ser exigir que en la descarbonización del transporte las compañías que se anuncian contribuyen a esta descarbonización con su parte justa ¿qué quiero decir? es que es cierto que hay un reto enorme porque se ha mencionado antes los fabricantes de coches por ejemplo su business es vender coches y entonces exigirles que en mismo tiempo promueven el transporte público pues es un paso enorme porque incluso puede ser percibido como una competencia ¿no? salvo claramente si se trata por ejemplo de empresas como empresas de transporte público o de modelos que es apropiados para este uso lo que creo que donde hay que hacer hincapié es que la publicidad tiene que ser honesta lo más posible para poner el consumidor en una situación que pueda elegir en conocimiento de las cosas y entonces lo esencial es justo no crear confusión como se ha mencionado el ejemplo de las etiquetas de gente es un ejemplo muy ilustrativo otro los híbridos enchufables sabemos muy bien que no son cero emisiones porque la mayoría del tiempo no se usan en este modo y tampoco se puede esperar que la ciudadanía los que necesitamos un coche seamos expertos en la materia pero por lo menos que podamos comprar en conocimiento de de los hechos y en este sentido pues juntos con ECORES estamos intentando de aportar luz a este sector en concreto y también me gustaría mencionar un precedente se han mencionado se ha mencionado la posibilidad de introducir reclamaciones y justo ahí tenemos un precedente en Italia hemos logrado que se condena la compañía Eni que vendía su diésel plus como biodiésel verde y la publicidad iba muy enfocada en que era algo positivo poner hincapié sobre el impacto positivo sobre el medio ambiente que hay muchas maneras de verlo pero eso claramente no es así y hemos logrado en Italia Transparent Environment junto con los socios que Eni al final tenía que pagar 5 millones de euros como multa y yo creo que es un precedente interesante eso ocurrió en enero de 2020 y se podría inspirar de esto en España Gracias Isabel pues a un minuto también un poco con lo que ha comentado la pregunta la parte de Isabel luego la retomaremos pero sí que me gustaría Paco ha incidido en el aspecto del impacto ambiental que puede llegar a tener la publicidad y era una de las cuestiones que os queríamos preguntar más bien cuáles son los retos a los que se enfrenta la publicidad y esto nosotros queríamos preguntarnos por los retos a los que se enfrenta la publicidad cómo la publicidad realmente puede incidir en comportamientos para mitigar el cambio climático pero Paco ha ido más allá sería cómo medir el impacto o en términos de huella de carbono de esta publicidad ¿cuáles veis que sería el principal reto al que debería enfrentarse la publicidad? No sé si alguno de vosotros quiere contestar adelante Isabel Gracias si me puedo permitir si yo creo que lo es clave es la financiación y la la estrategia de comunicación de las compañías que se financian y también los medios que les publican es decir que justo sería muy interesante que este código de no sé cómo se llama precisamente estas recomendaciones se diseminan y se adopten por parte de ciertos medios en sus colaboraciones con empresas idealmente que lo exigen los medios que haya ciertos criterios para publicitar y al no ser así de no publicitar lo que querrías es que los medios de comunicación tuviesen unos criterios ambientales para aceptar la publicidad ¿no? Un filtro un filtro si nosotros hemos analizado aquí solamente anuncios de televisión sabemos que eso que dices tú tiene mucha influencia también en los medios escritos o digitales donde muchas veces aparece publicidad pagada a modo de anuncio que también sería otro tema a abordar Carmen Paco ¿queréis aportar un poco más a ese reto de la publicidad más allá de establecer filtros por parte de los donde se anuncia? Sí, yo creo que hay además de los medios más convencionales no sé cómo llamarlos o sea de los medios de comunicación sean cuáles sean grandes, pequeños o medianos que yo creo que hay una vía de trabajo por ahí interesante y de hecho ya hay algunos periódicos tanto digitales como incluso de papel que tienen esas políticas ambientales y que rechazan y que no aceptan algún tipo de anuncios igual que tampoco aceptan anuncios de otro tipo de negocios bueno dudosos para el bienestar de la población vamos a decir yo creo que hay un reto muy importante porque ahora mismo nos está llegando a buena parte de la población de todas las edades y a la gente más joven más a través de las redes sociales a través de de Facebook a través de y ahí hay los mecanismos de control yo creo que son un poco diferentes también porque además sí que bueno ya sabemos que que analizan los propios sistemas cuáles son nuestras preferencias y nos orientan y nos regalan anuncios personalizados entonces yo creo que hay que hacer también trabajo de control con estas grandes empresas que que terminan bueno pues organizándonos y controlando un poco a lo que accedemos y lo que y lo que vemos pero también una parte muy importante me parece y esto no es un reto para la publicidad sino para el sistema educativo me parece fundamental que de alguna manera se vaya generalizando y haciendo de una manera rigurosa una formación para toda la población pero muy especialmente para gente joven para escolares para entender cómo funciona todo este sistema de la publicidad y cómo cómo analizar los mensajes para bueno no tener un poquito más de resistencia ante ante las mensajes que son bueno pues cada vez más convincentes por supuesto y cada vez es más difícil tener una visión crítica y y no tragarse todo lo que lo que nos llega que es mucho continuo permanente y además muy muy bien realizado para convencernos espíritu crítico ¿no? Paco adelante micrófono el micro está silenciado Paco perdón siguiendo la línea de lo que plantea Carmen yo creo que en el campo de la publicidad digamos que tenemos cuatro actores ante los que tenemos que intervenir de alguna manera por un lado están los anunciantes evidentemente pero que son pues un elemento clave porque de alguna manera de ellos parten pues las estrategias básicas las instrucciones de cómo quieren hacer la comunicación comercial todo esto está también el mundo de los publicistas que es como un intermediario pero que pueden tener unos principios éticos y de hecho hay empresas de publicidad pues que los tienen están luego los medios que también se ha dicho que ya empieza a haber medios pues que rechazan determinados tipos de publicidad desgraciadamente pues son todavía pocos y o lo o lo centran en aspectos éticos solo en campos muy concretos pues por ejemplo sí que algunos ha tenido algo más de éxito ¿no? el rechazo a la publicidad sexista por ejemplo y luego están los espectadores que también lo decía yo creo que en los cuatro campos se puede intervenir los espectadores desde luego las personas que recibimos la publicidad y luego consumimos pues es verdad que tener un cierto espíritu crítico y una cierta capacidad también para desentrañar las técnicas de persuasión digamos no no aceptables ¿no? que son engañosas pues evidentemente es algo en lo que se puede trabajar porque es verdad que si no estás con un determinado una determinada capacidad de descodificar estas técnicas pues al final casi te pueden engañar incluso estando mínimamente consciente o sensible ¿no? entonces la verdad es que las técnicas son muy pocas y muy sencillas y se trata pues efectivamente con el sistema educativo con bueno con talleres con espacios de trabajo pues se podría ir generando un mínimo de sensibilidad al consumidor pero yo creo que los otros tres campos también son importantes y desde luego el que el que de alguna manera igual que hay otros elementos de lo que se ha venido en llamar responsabilidad social corporativa que que de alguna manera son tenidos en cuenta ¿no? a la hora de valorar pues una compañía pues la publicidad debería valorarse más pero yo en las memorias de responsabilidad corporativa o también incluso en la crítica que se hace a ellas desde los sectores socialmente más sensibles etcétera no se analiza frecuentemente la estrategia publicitaria y la estrategia publicitaria de una compañía puede ser devastadora devastadora algunas de ellas incluso yo me acuerdo en la época en que trabajábamos sobre el código este de autorregulación llegaban claramente vamos que no cabe la menor duda a utilizar la publicidad como forma de desactivar campañas proambientales por ejemplo a nosotros nos ha pasado un año en el día sin coches el 22 de septiembre una página entera de un periódico con un eslogan que decía un día sin mi coche ni pensarlo entonces se veía una madre que llevaba a sus niños en coche al colegio y era de una de una compañía de seguros muy respetable que seguro que en su país que encima era uno de estos países civilizados desarrollados y con fama de tal pues ahí la tenías y esto esto hoy por hoy sale gratis o sea y esto entra ya dentro de lo que podíamos llamar gamberrismo ambiental o como mínimo entonces incluso ya tratando de desactivar las mínimas iniciativas que se hacen que además cuestan dinero por cierto las administraciones públicas para tratar de bueno pues de generar una mínima responsabilidad entonces ahí también yo creo que hay mucho trabajo que hacer el de que a través de los mecanismos pues ya sean de autorregulación ya sean de denuncia bueno pues esto no salga gratis un poco lo que planteaba Isabel con el caso de los biodiéseles estos que no eran tales pues ahí también hay que trabajar porque si sale gratis declararse verde sin hacer ningún tipo de esfuerzo por serlo pues evidentemente quien va a serlo de verdad nadie lo necesita entonces aquí hay que hay que trabajar o de lo contrario tenemos realmente un escollo grande de cara a la transición ecológica en ese sentido Paco sí que tú te has citado la forma de controlarlo actualmente tenemos hacer reclamaciones autocontrol pero en los últimos años ¿cuántas ha habido Leire? no hay ninguna por reclamación por uso por mal uso de argumentos ambientales desde el año 2019 entonces claro es verdad que eso es actualmente es como si dijésemos la única cuestión que tenemos entonces sería necesario que esta forma se convirtiese en ley necesitaríamos otros refuerzos para precisamente hacer esta para que no salva gratis obviamente no sé Carmen ¿cómo lo ves? sí yo creo que en la línea de lo que se estaba planteando si necesitamos herramientas también para y herramientas y eso son normas y herramientas legales para poder decir y exigir decir mira esto se ha incumplido y se ha incumplido y por tanto tiene una penalización y esto es importante conseguirlo Isabel sí gracias y yo lo que sé de experiencia es que esto también supone un gasto en asesoría legal y eso creo que es el principal freno de muchas ONGs entonces si hubiera alguna ayuda un apoyo un soporte en este sentido ayudaría muchísimo sí yo por complementar también ley ya tenemos o sea que ahora mismo la publicidad engañosa está es un es un concepto que existe en la en la legislación española y uno puede ir y presentar una demanda por publicidad engañosa y puede ganarla ¿cuál es el problema? básico pues que claro para cuando la ganes lo primero es que la campaña hará varios años que ha dejado de emitirse con lo cual si es algo que quieres que tenga un efecto sobre la propia publicidad va a ser imposible lo va a tener muy a posteriori y luego lo que lo que dice Isabel es importante es decir requiere un claro un un trabajo en temas legales muy muy irrelevante es muy lento los sistemas de autorregulación ¿qué ventaja tienen? bueno son gratuitos son muy rápidos es decir el jurado de autocontrol suele fallar en un par de semanas máximo y entonces es relativamente viable si uno está atento el lograr que se retira una campaña publicitaria pero claro y no digo que una cosa sea incompatible con la otra quizá haya casos en los que el en la campaña publicitaria por ejemplo sea tan absolutamente inaceptable que bueno uno puede ir a los tribunales y es lícito hacerlo pero es verdad que la vía de autorregulación nos da muchísima más flexibilidad y luego nos da también la posibilidad de exigir cosas que por la vía legal no sería posible exigir porque claro tenemos una constitución que consagra por ejemplo el derecho a la libertad de expresión entonces hay cosas que aunque no nos gusten pues como como posicionen con la libertad de expresión jamás van a llegar a estar en una ley contempladas por tanto la legislación probablemente se pueda mejorar no me cabe duda pero también es importante saber que hay legislación ya o sea se puede uno puede ir a un juzgado por publicidad engañosa y luego también tenemos estas otras vías que por lo que se ve prácticamente no se están utilizando que también pueden ser un complemento interesante en ese sentido pues debe de algún modo se debería incentivar más el uso de autocontrol que sería más rápido por parte de la ciudadanía de las entidades sociales también tenemos quizás tenemos más sensibilidad y podemos ver estos anuncios con otro prisma o cuando nos sentamos en la tele pues al final eso nos importa quizás un poquitín más que a otros y por último antes de pasar las preguntas que vamos un poquito ajustados me gustaría saber si habéis echado en falta algún sector que también debería ser analizado por su importancia en los espacios publicitarios yo hay dos cuestiones que creo que hay que para futuro que sí que habría que incorporar de alguna manera lo que pasa que al centrar el informe en televisión y YouTube creo que es no lo tengo tan claro pero los anuncios de la aviación son bueno Isabel luego no insistirá más pero incluso se han llegado a publicitar vuelos a ninguna parte durante esta pandemia que era salir de coger el avión volver a bajar y bueno cosas de estas tan locas pero y luego toda la yo creo que habría no sé si corresponde aquí yo creo que en Facebook sí que está ocurriendo este tipo de mensajes en relación con el comercio electrónico y esta visión de que las cosas llegan sin ningún tipo de gasto energético así uno lo piensa lo sueña pasa la tarjeta y de repente ha llegado allí entonces yo creo que aquí también hace falta un trabajo de de demostración de que eso tiene un impacto muy grande aparte del comercio local y otros muchos factores pero también en el medio ambiente más sectores que se hicieron falta por alusiones Isabel sí gracias en el área del transporte creo que sí se pone mucho el hincapié en el coche pero se ha mencionado el avión y también por ejemplo los cruceros que son una fuente de publicidad engañosa los cruceros por ejemplo se te venden como las vacaciones de de tus sueños y se oculta toda la parte de la letra pequeña que sí se pone en los coches porque eso es obligatorio ahora que se meten los valores de emisiones entonces yo creo que ahí hay mucho potencial y creo que esto hasta la fecha se limita lamentablemente a los medios que se han mencionado antes que o rechazan cierta publicidad ya por ejemplo tuvimos una campaña muy potente flying is the fastest way to fry the planet volar es la forma más rápida de freír el planeta y lo ha sacado un medio que es dicho hoy en día alternativo que no convencional entonces ahí creo que se podrían hacer más cosas Paco ¿algún sector que se hace falta? pues bueno un clásico son los aparatos domésticos que también hay muchísima electrodomésticos grandes electrodomésticos pequeños electrodomésticos sistemas de calefacción que es donde a través de los cuales pues una buena parte de la de la energía se utiliza en el ambiente doméstico quizás sea un sector también interesante sí el tema es que quizás esos estarían más en otro tipo de publicidad que esa sería otra solo nos hemos centrado en anuncios de televisión o de YouTube quizás deberíamos ampliar también a la publicidad hacen otro tipo de medios radio revistas no sé qué por ejemplo el tipo de electrodomésticos quizás no es no es habitual anunciar bueno salvo algunas empresas de electrodomésticos potentes que sí que anuncian no hay tanto anuncio vale tomamos nota ahora sí que me gustaría abrir el turno de preguntas hay personas que ya han hecho comentarios por ejemplo David Díaz Delgado nos dice gracias muy interesante posiblemente sea poco realista pensar que las empresas eléctricas pueden algún día promover el descenso del consumo como ya habéis citado algunos de vosotros de los panelistas también Fernando Sammers nos dice que la publicidad tiene un efecto importante en la educación de los ciudadanos pero es cíclico si hubiese una buena educación ciudadana coincide mucho con vosotros estas publicidades inadecuadas serían infructuosas para los anunciantes no sería no sería mejor atacar la educación general para la comprensión de los aspectos fundamentales y así de esta manera rechazar la publicidad inadecuada en vez de atacar la publicidad inadecuada inadecuada y que la ciudadanía sigues expuesta a otro tipo de acercamientos empresariales y mediáticos o de cualquier aspecto dice hace hincapié en lo importante de que el espíritu es un crítico de la ciudadanía también por el chat personas nos comentan que es importante que el cambio climático tiene que modificar un poco en línea de lo que decía Carmen de modificar nuestros patronos de consumo no solamente reducirlos sino cambiarlos y reorientarlos hay que convencer a los consumidores de que vale la pena pagar un poco más por productos duraderos de calidad y de producción sostenible también hay otro compañero que nos indica que las tarifas planas pues no son ciertas como muchos ya es Agustín muchos ya lo sabréis porque al final se regulariza y acabas pagando lo que te corresponde entonces ahora no sé si alguno de vosotros si hay algunas personas del público quisieran hacer alguna pregunta más a través del chat pues en principio no tenemos más preguntas así que si queréis si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta más que hacer alguna reflexión yo más que pregunta sí que me gustaría insistir que lo han comentado tanto Isabel como Paco y también por el chat lo de las buenas prácticas o quizá o cómo potenciar cómo hay gente que lo está haciendo bien y a veces no consiguen salir no consiguen acceder porque también pagar una buena campaña de publicidad es mucho dinero y quizás quien está dedicando sus recursos a hacer un producto sostenible duradero justo ético pues no tiene la financiación para poder lanzar una buena campaña de publicidad pero hay cosas que se están haciendo bien y yo creo que es importante también ponerlo que se vea apoyarlo darle visibilidad Sí, me parece muy interesante Isabel Gracias simplemente añadir que creo que ahí es clave el papel de las ONGs justo para llevar al público juntos con los periodistas la información porque muchas ONGs o think tanks la tienen y más bien hablar de educación general ahí yo creo que destacaré el papel fundamental de la sociedad civil y de las ONGs en particular Gracias Isabel también hay alguien que nos apunta que creo que es interesante que opinamos del sector de la moda que según el espectador dice que es el segundo sector más contaminante en España Yo por completar la parte positiva del papel que puede jugar la publicidad a mí me parece que un tema que hay que destacar más es que en la publicidad muy a menudo no solo nos hablan de un producto sino que nos están sugiriendo cómo usarlo entonces esto de las sugerencias de uso es muy importante es decir el típico anuncio de coche cuántos anuncios van únicamente con una persona al volante y el coche totalmente vacío pues yo diría que son la mayoría aunque no sea explícito implícitamente te están sugiriendo una forma de utilizar el producto también y esto puede hacerse extensivo a muchísimos otros temas o sea la situación que se está usando en el medio urbano o se está usando para un viaje bueno hay muchas sugerencias de cómo usar las cosas que también forman parte del impacto que al final tiene un producto o un servicio la manera en que lo usas y para qué lo usas todas esas serie de anuncios por ejemplo que trivializan la movilidad en el que pues no sé estoy recordando ahora uno de un grupo de amigos por supuesto jóvenes guapos y muy simpáticos que se van a buscar el hielo para tomarse la copa a un glaciar en su nuevo coche bueno pues este tipo de cosas son muy dañinas pero en cambio se pueden también plantear en positivo el vehículo en este caso pues también se puede utilizar para pues lleno para cuando hace falta de otra manera bueno lo dejo ahí esas sugerencias de uso eran un poco las que comentábamos nosotros en el estudio de que no que los anuncios te dejan todo a la mano del producto no te dan ninguna pauta ninguna señal de uso o nosotros uno que analizamos para decir que nos pareció curioso que no tiene nada que ver con los contaminantes que era de colonias pero era el chico que se estaba dando desodorante se estaba dando el desodorante y la ducha abierta la ducha seguía abierta que son como cuestiones que están implícitas pero bueno pues al final tú ves una ducha abierta y dices ah pues vale pues la ducha sigue abierta ese tipo de cuestiones que son pequeños detalles pero que nuestro marco es lo que está viendo entonces eso creo que en esa parte de sugerencias de uso es bastante interesante y hemos detectado esas no sugerencias de uso en el informe pues en principio como nos gusta ser puntuales que el tiempo de todos es muy valioso lo de la moda que preguntaba que no hemos contestado si hemos dicho que es el tema de la moda no sé si alguno de los piensa que sería relevante analizarlo yo no sé ahora mismo en televisión que no no sé lo que se echa en televisión si hay anuncios de moda pero sí que hay bueno yo soy madre de una adolescente de 14 años y es terrorífico estoy horrorizada y eso que la considero mínimamente consciente pero es terrible pero sobre todo lo que veo que ella ve en lo que le llega es esta cosa del cambio permanente 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 lo fácil que es es ropa de usar y tirar muy barata y es tremendo yo creo que y eso es lo que yo veo también que es como las modelos que cambian en 5 minutos se han puesto no sé cuántas cosas diferentes incluso las propias tiendas la ropa cambia cada poco y ya no está el mismo modelo que habías visto entonces yo creo que esto es algo demencial absolutamente demencial que hay que tratar de frenar pero es cierto que no hay las compañías son muy pocas las compañías de moda que se anuncian en televisión alguna ha empezado pero nosotros que hemos visto la tele para poder seleccionar anuncios no es muy habitual tener anuncios de moda habría que buscar la publicidad de ellas más a lo mejor en redes sociales como apuntaba Carmen que sí que tienen campañas más potentes de dirigidas a las y los pobres pues quería agradecer a todos vuestro tiempo las sugerencias y trataremos de ver cómo podríamos seguir trabajando en este tema que parece pues sí relevante bien por la educación bien atendiendo a trabajar con los cuatro sectores que apuntaba Paco a las denuncias a pedir recursos económicos para ayudar a las ONGs a hacer esa batalla legal que aunque tarde tiempo pero al final acabaría repercutiendo en los bolsillos de las compañías o también incluso para ayudar a que los buenos productos y éticos y justos se publiciten para que puedan hacer campañas del mismo nivel todo este tipo de cuestiones así que muchísimas gracias a los ponentes y también a todos los espectadores y al apoyo al proyecto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad muchas gracias a todos y que tengáis un muy buen día a través de la Fundación